Y en otras noticias, durante el desarrollo del segundo congreso internacional de telecomunicaciones que se realiza en Quito hasta el 12 de julio, se habla ya de un futuro tecnológico en el Ecuador que abordará sistemas de televisión en celulares o computadoras 3G. Mejor conozcamos más en la nota que nos trae Anuaria Low. En la capital se desarrolla el segundo congreso de telecomunicaciones del Ecuador, donde se han discutido temas de importancia como el desarrollo de la tecnología en el área de la comunicación. La visión de negocio, la visión de desarrollo del sector de telecomunicaciones desde el punto de vista regulatorio y aspectos técnicos que, digamos, tratan más que todo con el desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones y el impacto que a futuro van a tener. El congreso ha contado con expertos en el tema, traídos desde Venezuela, Colombia y Uruguay. El objetivo fundamental es difundir todas las nuevas aplicaciones que se pueden montar y se van asociando a la tecnología IP. Básicamente dirías eso, cómo va evolucionando y cómo se va a ir beneficiando a los diferentes usuarios, digamos, de la tecnología con esto. El segundo congreso de telecomunicaciones culmina este 12 de julio, esperando obtener buenas ideas y proyectos que mejoren la tecnología en el país.